Desde el Ministerio de las TIC, en cabeza del ministro Mauricio Liscano, estamos llevando a cabo la estrategia Colombia Potencia Digital. Y eso es lo que venimos a ofrecerles a ustedes. Esta metodología de bootcamps, de campamentos tecnológicos, tiene ese valor, que pueden, efectivamente, en muy corto tiempo, de manera intensiva, aprender lo que usualmente puede tomar meses o años. Si acá hay profesores, pueden hacer parte de esta formación. Si acá hay estudiantes de universidad, pueden hacer parte de esta formación. Si se graduaron del colegio y no han pasado a la universidad, pueden hacer parte de esta formación. Si no me he graduado, pero tengo 18 años, puede hacer parte de esta formación. Ver que voy a hacer una ducha y realmente no simplemente creérmelo, sino trabajar en ello. Por eso quise inscribirme a Talentotech y sé que yo lo voy a lograr, así como muchos de ustedes. Pero todos somos capaces, porque los jóvenes del Choco somos capaces de esto y mucho más. Le doy gracias al Ministerio de las TIC por traer este tipo de oportunidades al Departamento de Chocó, a nuestro municipio. Yo creo que para muchos la inteligencia artificial ha sido una maravilla. Una maravilla ahorra tiempo, nos ayuda a que podamos tener mayor precisión en algunas cosas. Obviamente siempre teniendo el respeto y el cuidado necesario. Lo que queremos decirles es que en gran parte depende de cada uno de nosotros. Teniendo la mano oportunidades como estas, ayuden a que Colombia se convierta en una potencia digital. Muchas gracias.